Bienvenidos al Miro Informativo. Hoy estamos a miércoles, es 4 de octubre de 2023. Y realizamos este informativo desde la zona de las cuatro calles, calle Campofrío, y una hora antes de lo habitual. Ahora mismo son las 9 y 20 de la mañana aproximadamente, pero es que yo después no voy a poder hacerlo, así que hacemos el Miro Informativo a esta hora. Y ya veo que estáis todos dormidos prácticamente, porque lo normal es que a estas horas estéis ya conectados, y sin embargo pues no es así. Bueno, luego lo veis. Estoy en la zona de la calle Cuatro Calles, que es como se denomina. Esta es la trasera de las cocheras de Alipio, ¿eh? ¿Lo veis? Y ahí está el graffiti dilapidado, por así decirlo, de Nadia Art, que le quitaron la cabeza. Así, como el que no quiere la cosa. Bueno, pues desde aquí, en este camino que voy a realizar con vosotros, os voy a saludar. Hola, buenos días. Os voy a contar noticias que tienen que ver con Ciudad Rodrigo en la jornada de hoy. Por ejemplo, os cuento que hoy el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca publica las ayudas, las subvenciones, que desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se van a ofrecer a todos aquellos que soliciten para libros de texto y material escolar. Hay 15 días hábiles para solicitarlas hasta el próximo día 26, 26 de octubre. Y también el Boletín Oficial de la Provincia, en el día de hoy, publica una vacante de juez de paz en la Encina. Si estáis interesados, que sepáis que podéis solicitarlo. Hoy es el Día de San Francisco de Asís, así que felicito a todos los que se llamen Francisco, franciscas y a todos los veterinarios y veterinarias que nos estéis escuchando y a los que os dediquéis al tema de los animales, porque es vuestro patrón. Y también se celebra la fiesta de San Francisco de Asís en la parroquia de San Andrés. En el día de ayer, precisamente, hubo una vigilia que se llamaba Vigilia del Tránsito de San Francisco, porque San Francisco murió el 3 de octubre. Y entonces, todos los 3 de octubre, por la noche, se le realiza una vigilia en todos los centros franciscanos del mundo, incluido, por ejemplo, el que quiere ser centro franciscano de referencia en Ciudad Rodrigo, que es la parroquia de San Andrés. Y se realizó, como os digo, en el día de ayer. Y también deciros más historias que tienen que ver con Ciudad Rodrigo. Pues que hoy, por ejemplo, se presenta un concurso, Bicajut, en el Centro Joven, es como se denomina, y que va a haber unas jornadas de cultura de defensa que se van a desarrollar el día 6 de octubre aquí en Ciudad Rodrigo, precisamente en la Casa Municipal de Cultura, por donde vamos a pasar ahora mismo. Y estas jornadas tienen abierto su periodo de inscripción. Vais a encontrar los datos en nuestra web, noticiasciudarodrigo.com. Y nada más. Simplemente deciros que hoy, aquí en la Casa de Cultura, se va a inaugurar una exposición de las fotografías que han participado en el concurso de fotografía convocado por Rodericus con motivo de la Feria Medieval, será a las 8 de la tarde. Y que comienza la Escuela de Fútbol, sala de tres columnas. También empieza en el día de hoy. Y que el próximo fin de semana va a haber distintas actividades. Por ejemplo, el día 8 será la Fiesta de la Vendimia en Salices. Y también se va a celebrar el Campeonato de Eslalón y Descenso de Castilla y León aquí en el Vado de las Vacas de Ciudad Rodrigo. De todo eso encontraréis información en noticiasciudarodrigo.com. Ale, que paséis un buen día. Besos y sonrisas. Chao. Chao.